¿Qué es lo que se está haciendo en la provincia? Sí, estoy preocupado, fundamentalmente porque aparecieron palabras como incertidumbre, amesetamiento y depende cómo se maneja en la finanza de la provincia, podemos estar ante un déficit estructural o un equilibrio. Quisiera creer que las medidas del Gobierno Nacional que tuvieron impacto en el sector productivo ayuden también en la recaudación provincial, porque si no creo que vamos a estar en un año complicado. Después valoro el sinceramiento que el Gobierno o el Gobernador tiene hoy en el discurso inaugural que contrasta con lo que nos dijo el 10 de diciembre, diciendo que tiene que cuidarse en manejar los recursos de los rionegrinos y que hay compromisos que ha tomado durante el año que van a pasar el año próximo. Así que hay que desandar y desmenuzar un poquito más cuáles son esos compromisos, porque este Parlamento le dio el presupuesto de 26.000 millones para que garantice los servicios en Río Negro. Así que vamos a seguir evaluando. Buena la convocatoria que hace a trabajar en el Plan de Desarrollo Estratégico Gobernador Castelo, vamos a ver cómo se pone a caminar esa convocatoria y ahí estaremos participando.